La destrucción es un olor, ¿a qué huele la destrucción? En alguna entrevista seguramente he hablado del olor evocando cuando tenía un año y pico en Filipinas, en Manila, la ciudad donde nací, el final de la guerra, la ciudad quedó totalmente bombardeada y estábamos en un hospital. Y no recuerdo, imágenes no recuerdo, pero sí recuerdo el olor de los muertos que estaban en la estancia donde estábamos, debajo de unas camas, unos colchones, según me contaban. De eso no me acuerdo, pero sí me acuerdo del olor. Cuando de repente por ahí se me cruza un olor así un poco desagradable que remite a la muerte, inmediatamente me traslada a Manila, al hospital. Tienen los olores, es impresionante. Sí, olores, la distancia más corta entre dos puntos, el olor. En aquella época usted iba a comprar sus libros a la librería Espasa. ¿Todavía conserva alguno de aquellos libros que iba a comprar con devoción, casi casi, no? Bueno, empecé robándolos, empecé robándolos, porque no tenía dinero para comprarlos y los guardo, los guardo como en un paño, ahí están y en cualquier momento te los enseño. Luego lo dejó todo, bueno, estuvo un tiempito, 15 días en la escuela, para aparejador, para ver aquello, no parece que le hizo mucha gracia y lo dejó todo y se fue a París. ¿Y qué le marcó en la ciudad de la luz? Bueno, irse a París en aquellos años, bueno, yo quería hacer arquitectura, pero no lo pude hacer porque me suspendieron el preu de entonces, dos veces, y estaba claro que no era por donde tenía que discurrir. Entonces me metí en la escuela de aparejadores para hacer la carrera de aparejadores y una vez terminada la carrera, que me convalidara la carrera para seguir en arquitectura. Pero, en fin, estuve 15 días, no soporté aquellos 15 días y con unos ahorros que tenía de unas pinturas que me compraron, me fui a París, bueno, pues a conocer la ciudad de la cultura, la ciudad de la luz, la bohème, la libertad. Y sobre todo para ver muchas películas. En aquellos años me interesaba mucho el cine y había películas que evidentemente no se podían ver aquí por la censura. Inmediatamente creo que a las pocas horas de llegar a París lo primero que hice fue irme a la filmoteca a ver las películas que no podía ver aquí. Y al final el oficio de aprendiz es el más enriquecedor, el más largo, ¿no?, para usted. ¿Y dice que sigue siendo un aprendiz? Bueno, yo creo que la vida es puro aprendizaje, ¿no? Y no acabamos de aprender nunca, ¿no? Siempre nos equivocamos y se aprende de los errores, ¿no?, sobre todo. Y bueno, yo estoy en esa inercia, ¿no?, de querer aprender y sobre todo según me va quedando menos tiempo aquí en este planeta, tengo muchas más ganas todavía de, 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 tengo muchos más deseos de conocimiento, ¿no? Y la curiosidad cada vez se me despierta más, ¿no? Serán cosas de la edad, supongo. Yo creo que si no existe ese deseo de conocer esa curiosidad, ¿para qué estar aquí, no? Es decir, sería muy tedioso y muy aburrido. A mí esto de estar vivos es un enigma que me fascina, que me inquieta y que me despierta la curiosidad para ver un poco de qué se trata un poco todo esto, ¿no? Bueno, han transcurrido 50 años y de momento nos deja, usted nos ofrece 35 LPs, 15 poemarios, 10 películas, 30 exposiciones individuales. ¿Ha pasado usted a formar parte del patrimonio de la canción de autor en castellano, pero por qué quiere que escuchemos sus canciones y le olvidemos a usted, que lo ha declarado no hace mucho? Bueno, me alegra conocer estas cifras que das, no he contado todas las exposiciones y todos los discos, pero bueno, si tú lo dices será cierto, ¿no? Bueno, realmente importa lo que uno hace, no quien uno es, realmente uno es lo que hace, y de todo lo que he hecho yo supongo que si algo tiene algún valor será lo que he hecho. Mi persona importa, importa muy poco porque somos tránsito aquí en este planeta y no queda nada de nosotros, lo único que queda es lo que uno ha hecho aquí en esta vida. Su padre ha sido siempre muy importante para usted, una figura clave, le resultó duro cantarle a su padre, pero finalmente lo consiguió. Padre, hoy me ha puesto hundido en tus recuerdos, hundido hasta el cerebro, pero vacío por dentro. ¿Ha conseguido llenar ese vacío con el paso de los años? No, esos vacíos son para toda la vida, ¿no? Para toda la vida. Y de mi madre también, evidentemente, pero con mi padre tenía una relación muy especial, ¿no? Era un ser generosísimo, una persona excelente y siempre lo he tenido como referencia. Y bueno, sin lugar a dudas ese vacío no se vuelve a llenar con nada. ¿Cuál es su principal estímulo para seguir trabajando, Luis Eduardo? Pues volvemos un poco a lo de antes, la curiosidad, huir del aburrimiento, intentar aproximarme un poco, a intuir un poco de qué va esto de estar aquí, en este formato, sin saber por qué ni para qué, sin haberlo pedido, obligados de alguna manera a ser felices, a enamorarnos, a sufrir, a dudar, a ser seres perversísimos, a ser seres angélicos. Todo ese enigma me sigue fascinando y me empuja a aproximarme a las secretas intenciones que pueda haber detrás de todo eso que desconozco. Escribir poesía, componer música, interpretarla, oponer para otros, pintar, hacer cine. Bueno, le pongo nombrete que sí, que lo sé, pero elija. ¿Qué es más? Es que la verdad no distingo entre una actividad y la otra. Es todo lo mismo, se utilizan herramientas distintas, pero se trata de contar cosas, de expresar emociones, de expresar reflexiones, da igual las herramientas que se utilicen. Evidentemente, intento utilizar bien esas herramientas, conocer bien el oficio de cada medio de expresión. Pero no hay fronteras entre una manera de comunicarse y la otra. En donde muere, en donde acaba una manera de expresar, empieza la otra. En donde acaban las imágenes, de las pinturas, ahí necesito el sonido, la música, las palabras y viceversa. Y el cine, de alguna forma, aglutina un poco todos esos lenguajes. El cine se nutre del teatro, de la novela, de la pintura, de la imagen, de la música, de la poesía. Reúne todas las artes y en sí mismo el cine tiene su lenguaje propio. Es para mí el vehículo más completo para expresar lo que uno siente y lo que uno cree. Y para atraer a las musas esquivas, ¿qué necesita? ¿La luz, la oscuridad, el silencio, colores, aromas, la soledad? Bueno, un poco todo, un poco todo eso que acabas de denunciar, ¿no? Pero esencialmente la soledad, ayudada con un poquito de alcohol, es una buena mezcla para provocar a estas señoritas que andan por ahí flotando. Dispersas, volátiles, sutiles. Yo digo que hay mucha gente, pocas personas, y ya si hablamos de seres humanos, pues no sé yo, no sé. ¿Siente usted que ya ha conseguido alcanzar la luz del ser humano con todo lo que eso implica? ¿Ha llegado a la categoría de ser humano? Madre mía, qué pregunta, Carmen. En absoluto, en absoluto. Creo que navego entre luces y sombras, ¿no? Todo esto es, yo tengo una canción cortita, que se llama De la luz y la sombra, y que dice Voy andando sin norte, sin oeste, sin este, y extraviado del sur, como gira este mundo de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de la luz y la sombra a ti. Este es un viaje entre luces y sombras, y cuanta más luz encuentras, más sombras aparecen, de nuevo. No hay luz sin sombra, ni sombras sin luz. Comprometido y batallador, tímido y provocador, desvalido y seductor, así se le ha descrito en ocasiones. ¿Es usted todo eso? Preséntame a esa persona, que te haya dicho todo eso, porque tengo muchísimas ganas de conocerla e intimar con ella. Vaya salida, vaya salida. A los 24 años se casó con Marichu, su novia. Pablo, Laura y Miguel vinieron después. ¿Alguno de los hijos se ha inclinado por alguna de las disciplinas artísticas que practica el padre? Bueno, los tres tienen talentos, sobre todo dibujando, dibujan muy bien. El pequeño Miguel es el que toca un poco todas las teclas, es músico, pinta, pinta muy bien. Escribir no tiene tendencias a la escritura, eso más el mayor Pablo. Y Laura es, que está en medio, además, por ahí también navega entre unas indisciplinas y otras, de sus hermanos. ¿Todavía sigue usted sintiendo a veces ese deseo de presentar su renuncia irrevocable a ser adulto? Bueno, yo intento ser adulto porque para sobrevivir en este mundo que nos ha tocado vivir, hay que ser adulto en el sentido de que hay que practicar el cinismo, de que hay que ser tramposo, de que hay que tener alguna perversidad en la manera de relacionarse con los demás. Yo lo intento, pero me sale el tiro por la culata siempre, se lo hago muy mal y soy un desastre en ese sentido. De modo que creo que no estoy en absoluto próximo a la edad del adulto y creo que según van pasando los años, menos. Me voy identificando cada vez más con los niños y con los perros. ¿Y cómo está ese niño de salud, ese niño interior de usted? ¿Está bien de salud? ¿Está fuerte? Bueno, está todavía con esa curiosidad que hablábamos antes. Se mantiene viva esa necesidad de saber y de conocer. En ese sentido, bueno, creo que no he acabado con él del todo. Lo intento, pero no puedo. Es más fuerte que yo. Una de sus canciones más tremendas, más desgarradoras es Al Alba. Es su himno, Contra la pena de muerte, nacido de su oposición frontal al régimen franquista. En aquel momento fue valiente, la sacó a la luz, se cantó. Yo imagino que aquello le debió traer algún sinsabor, algún quebradero de cabeza, ¿no? No, la verdad, Al Alba es una canción de amor que me salió de esa manera. Yo intenté, tiempo atrás, antes de componer esa canción, escribir una canción que narrara un fusilamiento. Con la idea de que esa canción se pudiera cantar y pudiera pasar censura. Porque coincidía con la época, el año 74, 73, 74, 75, que vivíamos en estados de excepciones constantes, con fusilamientos. Y quería hacer esa canción, pero no me salía. Intenté hacer una descripción, pero no salía, no era lo que yo quería. Y otras versiones eran muy panfletarias y tampoco era eso lo que quería. No encontré el modo de darle forma a narrar una situación límite, como puede ser un fusilamiento. Entonces me olvidé de hacer la canción y me puse a escribir unas canciones de amor para otro proyecto. Y entre esas canciones de repente salía Al Alba, que tenía todas las connotaciones de esa canción que quería hacer, pero que salió sin que yo quisiera hacerlo. En esa época yo no daba conciertos. Casi todas mis canciones las cantaba Rosa León. Y Rosa cuando escuchó la canción, también me dijo, esto parece que es alguien que van a fusilar. Le dije, no, no, es una canción de amor. Y bueno, pues la grabó y en los conciertos ella, bueno, ya cuando condenaron a los, estaban ya sentenciados los condenados a muerte del 27 de septiembre del 75, ella dedicaba esa canción a los condenados a muerte con gran riesgo por su parte en aquellos momentos. Y en ese sentido la canción quedó vinculada a los fusilamientos el 27 de septiembre. Como que la canción fue, no la canción que quería hacer, pero vino cuando ella quiso, que es como suele suceder cuando una canción necesita existir. Estábamos en 2012, vamos a cambiar de tema, y en ese momento usted hablaba de perplejidad ante la situación de inseguridad, de vértigo, de amenaza, de quedarnos a la intemperie. Y decía, tener angustia por no ver alternativas, por no creer lo que se nos estaba contando. Decía, estábamos gobernados por terroristas financieros, que son quienes deciden. Estamos empezando 2016. ¿Cuáles son sus sensaciones ahora, señor Aude? Pues me reafirmo en lo que dije entonces, que ahora ya son mafias terroristas quienes realmente gobiernan el mundo. Ni siquiera, creo que ni siquiera ya es un sistema capitalista en el que estamos. Hemos ido más allá, tan más allá que estamos volviendo al feudalismo. Son señores feudales con nombres y apellidos que están en las listas de Forbes, que son ellos los propietarios del mundo, los propietarios de la economía, los propietarios de la política, y ellos son quienes deciden qué es lo que tiene que suceder. Estamos volviendo al medioevo, es decir, que están los señores feudales que tienen todos los derechos, nosotros somos unos súbditos que tenemos que pagar nuestros diezmos y tal sin ningún tipo de derecho, cada vez menos derechos. Estamos volviendo a las cruzadas, otra vez la guerra contra el infiel. Estamos volviendo a los alquimistas, con esta obsesión por el oro, por convertirlo todo en oro, inmediatamente. Estamos volviendo a las epidemias, epidemias ya prefabricadas por, no sé, vaya usted a saber quién, los intereses de la industria farmacéutica son oscuros. Y bueno, en ese sentido creo que el avance del sistema capitalista es un retroceso a casi lo peor de la sociedad humana, que es el medioevo. Es decir, hay unas incongruencias y unas contradicciones salvajes, y eso es debido a, entre otras cosas, esencialmente a un sistema económico y político llamado neoliberalismo, que es lo que impera en el mundo. No sé cuáles son las maravillas del neoliberalismo. Hablábamos justamente de la musicalidad de las lenguas. Usted habla tagalo, inglés, francés, catalán, español. Es fascinante la musicalidad de las lenguas. Pero dígame, para usted, ¿cuál de esas lenguas es la más sensual? Depende del momento sensual. Es un tópico decir que la lengua francesa es la más próxima a la sensualidad, y puede que sea así. Todas las lenguas son muy bellas, todas, todas, porque todas construyen el conocimiento. A través de las lenguas uno puede conocer una cultura, y puede hacerse respuestas a determinadas preguntas. Si nos fijáramos más en las raíces etimológicas de las palabras, llegaríamos a conclusiones muy inquietantes. Todas las lenguas son bellas siempre y cuando sirvan para comunicarse. Una lengua sirve para comunicarse. Y se trata de eso, de que nos comuniquemos, no de que rompamos la comunicación. Ahora, por las músicas de las lenguas que me preguntas, yo creo que el francés debe ser, la melodía del francés es muy sensual y muy seductora. Pero creo que, sin embargo, para indagar los laberintos del conocimiento, creo que el castellano es probablemente la lengua más indicada. Casi más que el griego, te diría. No hablo griego. Pero eso de que haya una diferencia, el castellano y el catalán también, que hay una diferencia entre el ser y el estar, eso es muy importante, no está en ninguna otra lengua, no es lo mismo ser que estar. Llamar al destino, sí, no. Sí, no. Me parece maravilloso, ¿no? Muy definitorio, ¿no? Que eso que llamamos el yo, la conciencia, de su propia conciencia, el yo, que cada uno tengamos un yo, y que mi yo sea mío, tuyo sea tuyo, y suyo sea suyo, es fascinante. Esto es un poco una broma, ¿no? Pero creo que el castellano es una lengua que es muy práctica en cuanto a profundizar en conceptos que andan por ahí un poco confusos. ¿Qué canciones de amor le han impresionado más en su vida? Pues, hay muchas, ¿no? Pero seguramente, no me quite pa, de Jacques Brel, el Yes Day de Lennon, hay muchas canciones, digo, en una presentación, en un concierto, el Para Vivir, de Pablo Milanés, hay muchas canciones. Pero yo creo que sobre todo hay una que es una canción de amor de un artista a otro artista, que es Vincent, de Don McLean. Es una canción bellísima, es una canción de amor, de Don McLean a Van Gogh. Y creo que es difícil superar la ternura y la emoción que hay en esa canción. Los girasoles, giralunas. Giralunas, decía usted, que es una fábula contra esa gran mentira que es la sociedad actual, marcada por el capitalismo salvaje y la corrupción generalizada. Y ahora, giralunas vuelve, está volviendo, nos lo vuelve usted a, bueno, no usted exactamente, sí, pero acompañado de los jóvenes que hacen versiones de sus canciones, usted rompe siempre barreras generacionales, eso es una maravilla que usted, no se sabe muy bien cómo consigue, pero lo consigue, esa gran mentira, si ahí estamos girando en círculos como el giralunas, pero el giralunas es rebelde, ¿no? No quiere girar como le manda el sol, ¿es así? Sí, el giralunas es un girasol disidente, insumiso, un poco rebeldito, que cuando cae la tarde, en vez de agacharse y humillar como los demás girasoles, entonces permanece erguido mirando al cielo, porque intuye que tiene que pasar algo, entonces, bueno, pues es una pequeña fábula que cuento antes de cantar la canción, Giraluna, y bueno, efectivamente pasa el tiempo, llega la noche, salen las estrellas, sale la luna, y la luna como todas las noches echa una mirada al planeta Tierra y de repente ve ese campo de girasoles todos agachaditos y uno todo ahí erguido, dice, esto no es normal, tengo que ver qué es lo que pasa, entonces, viaja millones de kilómetros y se pone justo enfrente del giraluna, y entonces, bueno, el giraluna es la primera vez que ve la luna, no la había visto antes, y se queda extasiado, fascinado viendo la luna, y la luna al verle tan emocionado, dice, bueno, pues se merece un premio por su constancia, y el premio consiste en, simplemente en girar y mostrarle su cara oculta, el premio es enseñarle su cara oculta al giraluna, y, bueno, el giraluna pues se queda todavía mucho más en éxtasis, porque está viendo lo que los demás no pueden ver, y ese premio se lo da el giraluna, el giraluna, por tres motivos, uno porque tuvo fe, el segundo porque no perdió la curiosidad, y el tercero porque tuvo criterio propio, esos son los motivos que, que valora la luna en el girasol, este insumiso, pero luego, luego pasando el tiempo, esa otra cara de la luna ya no es tan hermosa, ya no es tan fascinante, y empieza a ser un poco agresiva, y ahí yo no te cuento más, porque es la segunda parte del cuento, que está en, en una película, dibujada por mí, en animación, dibujos en animación, que está en un DVD, junto al disco de homenaje, este que has mencionado, que se llama Giralunas, que se llama Giralunas, es un disco con, con canciones mías, que han elegido los, los más jóvenes de, de esta cosa que llamamos, canción popular, y, y cada uno ha elegido una canción, y, se la ha recreado, y, y, título del, del disco es, Giralunas, ahí está el disco, y la película que, en donde dibujo, esta fábula que te he contado, y nuestra revista se llama Moon Magazine, Moon Magazine, o sea que somos lunáticos, que bien, que bien, que bien, me adhiero, un disco.